La Jeva de la Java Sale a la calle Lleva un vestido estrecho Para lucir su talle Lleva un vestido estrecho Para lucir su talle La Jeva de la Java Se pone media negra Porque le resaltan Con su cabellera Porque le resaltan Con su cabellera Hay que jeva Con tremenda java Hay que java La de la Jeva Si va cuticuba Se forma en el ambiente Si baila una ruta Hay tremenda merengue Esta muletita Está consciente La Jeva de la Java Camila suavemente La Jeva de la Java Camila suavemente Que java mas grande Lleva la Jeva Que java mas grande Lleva la Jeva Que java mas grande Lleva la Jeva Lloraba que daba pena Por amor a su barriga Que java mas grande Lleva la Jeva La Jeva de la Java Se pone media negra Porque le resaltan Con su cabellera Que java mas grande Lleva la Jeva La Jeva La Jeva Que java mas grande Lleva la Jeva La Jeva La Jeva, la Java Y la Vanilla La Vanilla, la Jeva y la Java ¡Uh! ¡Vame Frankie! ¡La Siga en suelo! Lleva la Jeva ¡Vamos! 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 La Eva, la Eva, la Eva, la Eva